Tigre informa, los mejores eventos internacionales eligen a Tigre, lo expresó el intendente Julio Zamora durante la gran final del Challenger ATP Ciudad de Tigre, en la que el japonés Taro Daniel se consagró campeón al superar al argentino Leo Maier. La competencia se desarrolló a una semana de otro evento de la elite deportiva mundial, como el triatlón Ironman 70.3. Distinguieron a los ganadores del concurso de fotografía artística Ciudades de Tigre. El intendente Julio Zamora entregó los reconocimientos a los finalistas del certamen, que premió las imágenes de las 11 localidades del distrito. Las fotos elegidas forman parte del almanaque 2017, confeccionado y distribuido por el municipio. Récord de inscripción en el Centro Universitario Tigre. Unos 2.200 vecinos se anotaron este año para comenzar a estudiar en el complejo que reúne a las universidades de Buenos Aires, de Morón, Abierta Interamericana, de Belgrano e iSalud. Sigamos creciendo. Tigre, municipio.